Una llama que llama Esta es mi rutina cuidando una llama Primero la tengo que peinar porque pues, miren eso ¿Es verdad que ustedes escupen? Es un mecanismo de defensa Me dio raro, pero pues, si se defienden, ¿qué hacemos? No, pero Son como Ellas son como los caballos Si se les ponen las orejas para atrás es porque se van a defender Yo soy amigo Si me quiere escupir Ay, no, terrible Eso No, es que ¿Ya se dio cuenta que soy amigo y no enemigo? Eso Yo creo que ya sí fue suficiente porque no me voy a arriesgar a que me escupen Alguien lo va a recompensar por portarse Uy Eso Algo es algo Tengo que llevarla a su corral Eso Camina, güey, qué chistoso Ahí la llaman Esa era Ahí está Bueno, ya se va Chao, granjeros Chao, granjeros